¡Suscríbete al canal! ¡Fuertísimo! Sucedió en Prepatec en Santa Fe, pues de pronto un estudiante decide acudir a otro con un puto. Lo buleaban por su tono de piel y tener beca. Profes y alumnos sabían. Tras estos hechos, la familia de la víctima que vimos en las imágenes ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Es un asunto verdaderamente que creo que las autoridades de la escuela tienen que hacer algo. No creo que sea adecuado proteger a una persona que está enfermo de violencia. Es una locura, ¿no? Este cuate ya lo traía de encargo, llega con un box y lo empieza a agredir cerca de los lockers. Y se ve, están algunas alumnas ahí alrededor. Y la escuela señaló en un comunicado que existe cero tolerancia a ese tipo de acciones y han reforzado medidas de seguridad y bienestar para prevenir el bullying. Implementó los Jueves de Racismo, como se observa en estas capturas de pantalla, con un sticker que decía textual, Jueves de Racismo. Y además, lo llevaban a la práctica dentro de la escuela. Existen más capturas de pantalla en las cuales la verdadera víctima pide ayuda a sus compañeros y ellos le dan la advertencia para que su agresor no pudiera encontrarlo. El muchacho presentó pruebas de las constantes agresiones que sufría en el TEC, pero no le hicieron caso. Yo creo que hay que poner un alto a esto, ¿no? Antes de que suceda una cosa grave y que después tengamos que lamentarlo. Al final, un alumno con promedio de 9.5 y un historial escolar de excelencia ve truncado su plan de vida, perdió la escuela, la beca y el semestre a un mes de concluir. El capo que dicen pintar como víctima es una co... racista, clasista de mi... que llevaba a acostar al otro por meses. Otro tuitero advierte que lo ha acostumbrado por meses hasta que lo llevaron a explicar. Deberían tomar en cuenta que el otro muchacho es un agresor. El tecnológico de Monterrey ratificó la expulsión de dos alumnos, los dos involucrados en el caso de... o escolar. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.